Y le presento a continuación exactamente de qué acusan a Genaro García Luna, los cargos que sí estarán en duda, pues, estará revisando si es culpable o no culpable. Son cinco, es la acusación ampliada, la última que se presentó. Emir Castañeda nos presenta los detalles. Cuando Genaro García Luna se siente en el banquillo de los acusados en la Corte del Distrito Este de Nueva York, enfrentará cinco cargos. El número uno señala que el exsecretario de Seguridad Pública formó una empresa criminal junto a dos de sus colaboradores más cercanos, Luis Cárdenas Palomino, quien en ese entonces se desempeñaba como director de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y el exjefe de la División Antidrogas, Ramón Pequeño García. De acuerdo con la acusación, los tres exfuncionarios habrían abusado de sus cargos para proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos. Además, supuestamente acordaron no interferir en el tráfico de toneladas de drogas, proporcionaron información sensible sobre operativos de seguridad, detuvieron a integrantes de grupos enemigos y colocaron a funcionarios corruptos en áreas claves de México controladas por el cártel de Sinaloa. En este apartado, también se especifica que entre 2002 y 2008, García Luna traficó más de 11 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, con al menos otras cinco personas sobre las que tenía un puesto de supervisión o gerencia. Esto cuando era director de la Agencia Federal de Investigación y en sus dos primeros años como secretario de Seguridad Pública. Los cargos 2, 3 y 4 señalan que García Luna, Cárdenas Palomino y Pequeño García conspiraron para importar y distribuir cocaína desde 2001 hasta el 2020, actividades que se habrían realizado desde territorio estadounidense y otros lugares. El quinto y último cargo es por realizar declaraciones falsas al servicio de aduanas e inmigración de Estados Unidos el 1 de junio de 2018. En esa ocasión, los agentes lo habrían cuestionado acerca de si había cometido algún delito por el que no había sido detenido, a lo que contestó que no. El juicio contra García Luna estará a cargo del juez Brian Cogal, quien en 2019 condenó a cadena perpetua a la exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Milenio Noticias